¡Hola y bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Estamos aquí de vuelta con Fire Emblem, en este caso Warriors 3 Hopes Y bueno, como ya sabéis, estamos completando la ruta de Cloud Y estamos aquí en el capítulo 14 y ahora toca lo bueno y lo bueno Pero primero vamos un poquito a recapitular Hemos avanzado gran cosa, hemos completado el desvío Pero ahora lo que nos toca es ver la conversación de rango A entre Seth y Cloud Así que vamos a deleitarnos con esta pasada de evento ¿Esto amigo? ¿Por qué no? Nunca estaré demasiado ocupado para mirar a ti Ha, ha, muy divertido. ¿Entonces, qué? ¿Estás solo bien? No exactamente No tenías la oportunidad de aprender algo, incluso después de que te encontraste a Solon, ¿no? En realidad estoy bien Estoy tratando de no pensar demasiado sobre mi real identidad en este momento Lo preocupar de eso no me va a llegar, así que solo tengo que esperar a mi siguiente lead Lo siento, esperaba que pudiera hacer más para ayudarte con eso No te disculpas, es claro que la prioridad es en este momento, incluso para mí Necesitamos poner un endo a la iglesia como pronto como posible para que podamos terminar esta guerra ¿Estás correcta? Cuanto más que Foden resta en turmoil, más probablemente van a intentar algo de nuevo Necesitamos que esta guerra esté terminada, así que no nos dejamos vulnerables Y eso significa más trabajo para ti Estoy bien, ¿sí? Ahora, vayas a ser importante Bien, bien, bien Pero una cosa más antes de ir Esta guerra va a terminar, pero nuestra lucha con los que deslizan en la oscuridad No se termina cuando se termina As longas que sigan a los que sigan a los que sigan a los que sigan a los que sigan Necesitamos tu ayuda con eso desde aquí Claro Vale Vale, pues aquí está la conversación entre estos dos cracks Y lo que digo, vamos ahora nosotros a venir a el estratega Y vamos a prepararnos para la gran batalla final de este capítulo Pero primero tenemos que hacer dos batallitas pequeñitas, ¿vale? Por cierto, repetí esta, ya sabéis, para completarla en rango S Que es la única que nos había fallado en el capítulo Simplemente me hice un rush y me la he hecho en tres minutitos Y por aquí, pues, lo que digo, vamos a ver cómo avanza Territorio de los Burgundy Occidental El avistamiento de unos magos misteriosos que exploraban la zona Permitió descubrir una base de las serpientes de las tinieblas Derrótalos y recopila la información que puedas Vamos allá Todo esto ya sabéis que es parte de la aventura que estamos viviendo Para avanzar a la zona final del conflicto Donde parece que el reino y su iglesia, pues, tienen cositas que decirnos, ¿no? ¡Ojo! Derrota a Maison, ¿vale? Vamos a ver, tenemos siete minutitos Solo necesitamos 500 enemigos abatidos Así que vamos a disfrutar de la pelea ¡Uff! Luego en el próximo voy a poner a Leonie Que me la habéis estado pidiendo bastante también Así que, don't worry Hasta por el canal, en los comentarios No sé quién fue que me dijo Visité a Leonie y también Gilda Gilda ya me la ha puesto Pero ahora le toca a Leonie Pero primero vamos un poquito aquí con Violet a disfrutar, ¿vale? Ahí está Maison ya está Vamos a ir Seth es... Es que, la verdad que yo lo digo El Asura creo que es una de las clases mejores del juego, obviamente La verdad que las clases exclusivas, por ejemplo Asura, Barbarosa, The Cloud y demás Son muy poderosas, ¿vale? Hay que entenderlo Pero es que son como las clases definitivas Entonces, claro No todos los personajes tienen acceso a ella Igual que hay algunas que se desbloquean Bailarín, por ejemplo Mucha gente me ha dicho que es muy buena, tal Yo la estuve probando en la campaña de Los Leones Cuando la desloqueé Es una de las que se desbloquean con misión Y... No sé O sea, me parece buena Pero es lo que digo Es que veo que para esas funciones Hay otras que van hechas también bien Entonces... Tenemos diferentes opciones Es lo bueno del juego Vamos a mandar aquí a la peña Solo por curiosidad A ver, yo creo que... Aunque derrotemos a Maison Va a pasar algo, ¿no? En plan, vamos a mandar a Clauta por Maison Pero vamos a... Redistribuir un poquito el ejército Vamos a venir por aquí a... Por esta base Y... Lorenz Se va a venir a... Por... La base de aquí abajo Así vamos bien Mientras con Seth hacemos barrido... De tropas Lo bueno es que ya llevamos 200 K O sea, es... Es... La clase que más me gusta para hacer... Igual que Truan está muy bien, ¿eh? Vale Clau ya está luchando contra Maison, ¿no? Vamos allá Esto no... Obviamente es solo el principio Aquí está Maison Pero ya veis que no pone... Ya hazte con la victoria Entonces debería de pasar algo más después de esto Así que... Don't worry Vamos a por él Ya sabéis, con Claude Esto es algo personal Deja a mí, general Amigo mío Y dime quién eres Ahí está Uh, le hacemos rotura Y Claude se va a reventar a Maison Sé que esto sería personal de Seth Pero bueno, aún puede venir Seth, ¿no? Eh, Maison ¡Adiós! Ya está Vale, temporalmente se ha rendido Vale, aquí hay una avispa Vamos a por ella Vale, hemos avanzado Obispos oscuros Vale Vamos a amargar a este Y con Claude Vamos a por él A la par que, lo que digo Vamos a intentar quitarnos Algunos de los enemigos Que pulveran alrededor Opa Antes de que se reúnan Vale, pues vamos con Bailez Espera No, no No, se me la ha cambiado No, no se me la ha cambiado No, se me la ha cambiado La misión secundaria ya está O sea, esto ahora es Reventarnos a los objetivos Y poco más Es que está aguantando que flipas Pero si está ya Que no queda en él O sea, ahí está Vale, estos ya están Aquí queda una tiradora que lo digo Ya tenemos el objetivo, ahora es vencer Vale, Seth ya tiene el objetivo Vale, derrota a Maison y hasta con la victoria Vamos allá Pero primero vamos a hacer Un poquito de festín aquí de caos Con el que quiere vengarse, Maison ¡Eh, Maison! ¡Eh, Maison! ¡Eh, Maison! ¡Uh, uh! Ya está, ¿no? Bueno, Maison ha aguantado, ojo Pero bueno, aguanta uno Pero aguantar al segundo yo creo que no, eh Esto es venganza personal de ser Bueno, hemos vencido Pero Maison sigue vivo Maldita sea Fase superada Fase superada Pues nada, hemos completado el primer mini stage Antes de nuestro verdadero gran objetivo de este capítulo Y de este vídeo del día de hoy De terminar el capítulo 14 Y Seth, por lo menos lo que digo Se lleva la buena experiencia A ver si lo que digo A ver si terminamos la historia Por lo menos al 70 Estaría bastante top Pero por aquí, de momento La cosa va bastante bien Hemos conseguido dinerito Para luego mejorar nuestras unidades Ojo, Cloud y Violet Suben su amistad a B Eso es importante Y vamos a ver Porque yo creo que quedan cositas, ¿no? Vale, puntos Recursos extra obtenidos Muy bien Aquí hay un campamento Vale Desplegar zapadoles Y por aquí Vamos un poquito A ver que hay algo más Ahí está Perfecto Esto lo tenemos Vale, aquí Completa las misiones secundarias Vale, aquí tenemos Importante misión Que se bloquea Completando las secundarias Y aquí está Garek Mach Septentrional Ya está delante de ti Atravesa las líneas enemigas Y apresúrate a reforzar El ejército imperial Ya sabéis Esto, aunque no sea la misión principal Sería realmente parte de la historia Ya que hemos vencido A las serpientes Que estaban fuera de la zona Y ahora estamos acercándonos A nuestro objetivo ¿Qué vamos a hacer En este combate? Pues básicamente Lo primero que voy a hacer Es equipar a uno de los personajes Que más me habéis estado pidiendo Así que vamos a buscar por aquí A Leoni ¿Vale? Está como Auriga Así que hay que tener cuidadito Con lo que pueden ser Sus debilidades y demás Pero bueno Yo creo que hay que tener Plena confianza en ella Por aquí Asura Ejecutora Esto está guay ¿No? Y bueno Vamos a ver qué pasa Yo creo que vamos guay Vamos a luchar Y objetivo 500 enemigos derrotados 7 minutitos para completar Esto es fácil gente No hay que preocuparse Empezamos quitándonos A este capitán de la base Y ahora pues El plan es Cambiar rapidito Un poquito a Leoni ¿Vale? Para que podáis verla Un poquito en acción Así que Vale Vamos a controlar Un poquito aquí A todos Vale Byleth por ejemplo Va a venir a A por este Y Seth va a venir A por este Y nosotros Vamos a cambiar a Leoni Y con Leoni Vamos a buscar Pues lo que digo Las buenas defensas Vamos a romper filas A este justamente No le quitamos nada Porque es un jinete pesado Me ha venido El primer enemigo Que me la fastidia Pero bueno Queríais verla en acción Así que aquí Aquí estoy yo Para enseñaros A la crack de Leoni Si deja de cubrírselo todo La podremos aquí Liar bien Ahí está Ojo que con esto Tampoco lo eliminamos Es lo que digo Este tipo de enemigos Contra Leoni Van a tener bastante defensa Fijaos que es que Haga lo que haga O sea es absurdo Vale Vamos un momento De don Seth Por aquí Vale Auri va afuera Es que No es cuestión de nivel Es cuestión de que Justamente aquí Leoni Lo tiene un poco complicado Pero bueno Vale Esta base ya está Vamos un momento A quitarnos Los pesados Rápidos Vale Y vamos a por ello Ahora que estamos aquí En furia En frenesí Vamos a por Ahí está El spatching Siguiente objetivo De la lista Combate contra mí Y adiós A lío Mirad cuántos golpes De el combo Fuera Que son Poca broma Pero son a lo mejor Enseguida hacernos un combo De 1500 Y quedarte tan tranquilo De que sigues avanzando O sea Es muy top Capitanes de la base Que duran ya cero O sea Ahora es Es que Cuando estamos así Con el asura Es la facilidad De saber Que puedes avanzar A por quien sea Y que no va a ser Un problema Y eso A mí por lo menos Me mola bastante Vale Vamos a venir A por la siguiente base Y lo que digo Por aquí Pues Byleth Vamos a venir A esta base también Con Clau lo tenemos fácil Venimos por aquí Vamos a reventar A los que podamos Aquí cerca Empezando por la origa Vale Ahora iba afuera Que claro Hay que tomar las fortalezas Y hay que también Hacer lo otro Entonces aquí se nos juntan Las tareas Vamos a ello Estas unidades Son las que al final Pueden ser un problema Las que están como fortalecidas Porque realmente Pueden aguantar bastante Nuestros golpes Aún así Vamos a intentar Lo que digo Hacer todo nuestro esfuerzo Con personajes como Nuestro crack Nuestro mastodonte Nuestro Clau Para quitarnoslo rapidito Ahí va Fuera La origa no es tanto problema Como podéis ver Fijaos la diferencia A la origa le podemos quitar Bastante De golpes normales La origa al final Es defensiva Pero es lo que digo No tiene nada que hacer En cuanto a Si la comparamos Con cualquiera de los caballeros Aquí que nos pueden salir Ya que realmente El problema de esos Es la gran cantidad de vida Que tienen Y sobre todo la armadura Es algo que nos puede fastidiar Bastante Y hay que tenerlo en cuenta Por aquí de nuevo Lo que digo Palabine Pues lo veo Aquí son unidades que Con un mago Nos los reventamos fácil Pero aquí Básicamente Llevamos ya 3 minutos Y aún está la cosa Peleaguda Esta es peleaguda Vamos a ver Hay que tomar las fortalezas ¿No? Vale Vamos a intentar Quitarnos rápido al paladín Vale No He hecho rotura Ya está cubriéndose todo Tío Vale Las fortalezas ya están Ahora venimos aquí Hacemos rotura Nos olvidamos de él Vamos un momentito Con Seth A ver Leoni está contra el caballero Seth va a venir Aquí vamos a hacer un cambio Leoni vamos a mandarla A ver Leoni vamos a mandarla Es que aquí El problema es que No me puede Contrar este tipo de unidades Está fastididísima Vale Palabine ya está ¿No? Vale Bailes Vamos a Primero la fortaleza ¿Vale? Vamos a por ellos La clave Con Bailes es fácil El reventarnos a los enemigos Pero es lo que digo Aquí el problema es Los abrigas Todos los enemigos Que van saliendo Son peligrosos Y van a estar sumándose aquí Las buenas kills Así que Poco a poco Vale Ahora Vamos a mandar a Bailes Bailes En este caso Esta fortaleza Nos va a dar igual Así que hay que derrotar Al caballero bastión Y sus aliados Vamos a por la misión ahora Y lo que digo Cloud Debería de venir A por este de aquí Vale Nosotros ahora estamos con Seth Vamos a por el primero De los caballos bastiones Este de aquí es fácil Lo que digo Con Seth Con Asura Esto va a ser conseguir cantar Y vamos a venir Rápidamente Por aquí Vale Cambiamos a Cloud Y ahora a Seth Lo mandamos A apoyar a Leonie Vale Con Cloud Debemos de quitarnos a este Que es fácil Ahí está Ginete pesado Gustav Vale Ya tenemos aquí A Gustav Bien Vale Este ya está Vale Hay que derrotar a los enemigos Que son los ladrones Y Gustav Vale Nos quedan Uff Tenemos tiempo creo yo Vamos allá Vale Para Dino Giver Aquí ya están Vale 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 Esta puedo aguantar un poco Vale Es que Vale Seth Vale Está Cloud con él ¿No? No Pero Este de aquí Bros A ver Ahí está Vamos a ver Si hay suerte Y nos lo quitamos Y ya vamos a por los bosses No creo que haya aguantado Si ha aguantado Le queda Este es Gustav Este es uno de los bosses Vale Vale Esta ya está por aquí Vale Falta solo vencer a Gustav Ahora Entonces lo que hacemos es Vamos a venir por aquí Aquí está Gustav Vamos a hacer una ofensiva total Vamos a ir con todos A por él Y en principio Yo creo que esto es fácil Pero bueno Marcamos a Gustav Y vamos a soltarle La de Seth Venimos por aquí Adiós Gustav Ya hemos acabado la secundaria Así que Poco más que decir Espadazo Puede con todo Y ya lo tenemos Pues nada De la nada Ha aparecido otro enemigo Considerable Gustav Así que La cosa Pinta top Ahora sí que sí Todo nuestro ejército Está listo Para la batalla final Del capítulo 5 minutos y medio El arco de Zoltan Más 10 Así que Buenas recompensas Poca broma Bueno El as ha sido Cloud Porque Bailet Me sale como que Está como ejecutora What Tengo que Cambiar de clase Vale Ok Pues esto Ahora sí que sí Ya estaría conseguido Vale Tenemos La batalla final Garreg match Gente Y tenemos que pasar Un momento Por el campamento Para suministros Por aquí Cogemos Todas las mejoras Habidas y por haber Vale Espadachines de Daphnel Unidad exclusiva Y Vamos a probar Delicias Ahí está Vale Todo esto lo tendríamos Vamos un momento A volver al campamento Vamos a gestionar Las últimas cositas Antes de enfrentarnos A la batalla final Del capítulo 14 Donde ya os digo Que va a haber como Un tiempo aquí Luego top Porque de aquí Se viene Lo bueno Gente Se viene lo bueno Vale Tenemos dos Para Un poquito avanzar Cositas Así que vamos a venir Por aquí por un lado Vamos a recoger Los suministros Como hacemos siempre Para Lo que digo Seguir acumulando Como locos Vamos a venir por aquí Vamos a venir Al entrenador Instructor de tácticas Y vamos a aprender Cosillas Vale Vamos a venir Por ejemplo Seth Me falta Lo del objeto De recuperación Espacio de habilidad Hilda A ver Me voy a preparar En este caso A Dorotea Por ejemplo Vale Vamos a Mejorarle Las barras especiales Vamos a Mejorarle La habilidad Acción única Vamos a darle Un poquito de apoyo A Dorotea Porque en el próximo Capítulo no Pero en el final Quiero que esté aquí Conmigo Y de paso La vamos preparando Para lo que sería Cuando nos toque La campaña de Delgar Tenerla desde Prácticamente el principio Vale Aquí está Vamos a ponerla a full Esto ya sabéis Que es súper importante ¿Aquí están todos? Esa es la pregunta Ah sí Sí Mira O sea Ya con esto puedo Sumar también A los De las otras campañas Que ya tenga desbloqueados La tercera ruta La de Delgar Es la final Lo sabéis Ahí voy a estar Con todos On fire Y eso mola Vale Vale A ver Sesión en grupo Vale Ahí está Bueno Vamos mejorando también Al final es lo que digo El juego Obviamente nos exige Que hagamos un montón De cositas De ganar Repetir misiones Y demás Para poder mejorar A todos a tope Que es otro de mis objetivos De dejarme la partida Laikabox al 100% Así que vamos allá Vamos a venir un momentito Aquí para hacer alguna De las tareas Para subir la amistad Por ejemplo Aprovechando a ver Si por un poquito de suerte Cloud por ejemplo Y Mariano O lo que sea Consiguen ahí aumentar Un poquito Su nivel de amistad Para desbloquear conversación No lo hemos conseguido Vamos a seguir intentándolo Vale Aquí vamos por ejemplo Con Bernadetta Y alguien que pueda subir con ella A ver Ignaz Estos dos se llevan muy bien Ala Sus toca Vale Pues no hemos conseguido nada más Pero digo Estamos listos Estamos ready Para el momento De la batalla final Así que a por ello Que vamos Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Esa batalla en Garregmatch Yo creo que aquí Vamos a ver Un final de capítulo Que realmente nos quite el hipo Así que allá vamos Salvación Las fuerzas combinadas Del reino Y de la iglesia Atacan Garregmatch Sabes que la federación Debe cumplir su palabra Así que te diriges Al monasterio Para ayudar al imperio Si la completamos Con rango eso Desbloquearemos Misterio de Sutunger Esto es una maravilla Y además Por completar El sello supremo ¿Qué podemos decir? Vamos a ver De qué va todo esto Salvación Aquí está El final del capítulo 14 De la ruta De los ciervos dorados De Cloud Momento épico No, lo siguiente Se viene lo bueno Se viene lo tocho Aquí estamos En un punto De casi no retorno Diría yo ya Lo de este conflicto En un punto En el que todas Las fuerzas Se reúnen En una zona Que creo que es Épica para todos nosotros Como el monasterio Y bueno Vamos a ver Cómo nos van sorprendiendo En los compases finales De la historia De la ruta de Cloud ¡Vaya! Pues nada Hay que derrotar Las tropas del reino Y la iglesia de Seiros Esto va a ser Una batalla campal Y bueno Vamos a ver Un poquito Las indicaciones Hay del cartullo O el enemigo Toma la puerta De defensa superior Vale Eso hay que Vale Vale Aquí no hay nadie A conseguir No tenemos los curanderos ¿No? Vale A ver Esto puede ser importante Los curanderos A ver Yo creo que la clave Es asignar Una miniatura de la anda Y la de los zapadores Yo creo que con esto Vamos bien Gente de planes de batalla No nos va a hacer falta Nada más Y ahora Importante Vamos a ver Aquí voy a poner Otros de los pasajes Que me habíais pedido En este caso Vamos a buscar a A ver Petra y Gilda Son los que me habíais pedido También ¿No? A ver ¿Dónde está Gilda? Vale Gilda Voy a hacer que Bueno Esto lo hago Cuando empiece la batalla Vale Y el objetivo Son 1800 Tenemos 20 minutos Vale Vamos a por todas Y a ver Que pasa Vale Ya sabéis Estamos ante Una batalla épica Esto básicamente Es la maravilla De este juego Es un no parar Está fuerte la cosa Por favor No ¡Suscríbete al canal! Honestamente Parece que se siente como Que te detenido Hasta que necesitaba Debería No es que no me Para decir que Estás equivocada De ser pagada Por favor Por el emperador Es Bueno Entonces Supongo que podemos llamarlo Even Pero no Close tu ledger Justo Claude Mi quill Está en la lista Edelgard Callen Todos los pagos Que quieran Estos dos Son los cracks ¿Eh? ¿Estos dos? ¿Estos dos? Es hora Que les enseñe Nos ha puesto Las pilas Vale Empezamos con las horas Importante Aquí vamos a aprovechar Para asignar unidades Nada más empezar la batalla ¿Vale? Por ejemplo Con órdenes Vamos a llevar Junto a Gilda ¿Vale? Asignar de lugar teniente Lo mismo Vamos a hacer En este caso Con Lorenz Que se va a venir Con Bailet ¿Vale? De lugar teniente En este caso Lissitea Será la que venga Con Claude Y por último Marianne Será la que venga Con Seth ¿Vale? Así lo tenemos Un poquito Listo para todo En cuanto a objetivos Lo primero de todo Vamos a mandar a Claude Aquí a por lo fácil A... A ver Gilda va a venir Por aquí Y Bailet Se va a Aventar Aquí El central Se lo vamos a dejar A Seth Porque lo que digo Parece que ahí Tenemos la primera unidad Y está Edelgard Y hay que defenderla ¿Vale? Hay que escoltar A Edelgard Así que Lo que digo Venimos por aquí Tranquilamente Y vamos a por ellos Capitán de la fortaleza Nos lo vamos a quitar En 0, Estamos mega preparados Para vencer A cualquier tipo de enemigo Que aparezca En lo que es la ruta De Edelgard Hacia la victoria Así que nosotros Vamos a ello Ya sabéis Batalla campal Enemigos por doquier Esto es Fire Emblem Warriors Vale, por ahí Aparece gente ¡Mónica! Vale Hay que ayudar a Mónica Eso hay que hacerlo con Bailet Vale, pero hay que hacerlo con Bailet Vamos un momento por aquí A derrotar a La capitana de la fortaleza La capitana de la fortaleza ¡Oh! Ahí he fallado Vale, fuera Esto es lo que necesitamos Bailet Es que aquí hay que avanzar rápido O sea, hay que ir a salvar a Mónica Así que vamos fuerte Luego el resto de cosas Las podemos hacer bien Pero lo de Mónica Es importante Porque se puede liar Ahí está Y adiós a todos Y adiós a la ejecutora Y a la capitana de la fortaleza Bien Un grupito entero de enemigos Derrotados Y ahora a por Mónica ¡Uh! ¡Uh! Estamos aquí para recargar Incluso habilidades luego Vale, bien Vamos a ir por aquí ¡Ojo cuánta peña! Fijaos ya la vida que la han quitado Es que es increíble Chaval Lo sabía Lo sabía, ¿eh? Este tipo de cosas suele pasar Y aquí sí que hay que tener Mucho control de la situación La clave es lo que digo Un personaje Rápido Y que pueda romper bien la guardia Y esto está hecho en cero coma Ahí estamos Conde Barley no lo sé Pero aquí estaba la cosa chunga, ¿eh? Vamos allá Aquí tenemos lo que digo Para recargar Así que todo lo que ahora malgastemos Un poquito Algo lo vamos a poder mejorar Así que no debería ser problema Vale, Conde Barley ¡Gregory Bombarley! LOL La valentía Vale Vale, venimos aquí Lo que digo Cogemos esto Y ahora pues con Bailet Ya cambiamos a Seth Y lo que vamos a hacer es A ver Vamos a ver Necesitamos a alguien Que se encargue de Edelgar Que no sé ni dónde está ahora Pero bueno Vale Edelgar a su hora Laikabos Vamos a mandar A Bailet Para que escolte a Edel Y nosotros vamos por aquí A quitar a este capitán De la base Nos quitamos esta señal Rapidito Y vamos a lo de Barley Porque si no esto Va a ser una locura Ya sabéis Tenemos que hacer muchos caos En este nivel Pero aquí la cosa El tema es que la batalla No para de avanzar Así que esto es un poco Locura, ¿vale? Pero bueno Aquí podemos soltar La Bailet La Bailet en medio Y probablemente nos barramos Bastante la zona Y liberemos a Barley Muy rápido Con Seth Mirad cómo revienta A nuestro mercenario Favorito De verdad Necesito un amigo De este hombre Gente O sea Nintendo No sé qué estás esperando Pero más amigos De Fire Emblem Por el 30 aniversario Por favor Que no me habéis sacado Ninguno este año Tíos Muy mal Muy mal Nintendo Decidme ¿Cuánta gente Se pillaría A un amigo De Seth De Edelgar O de Dimitri O incluso de Aliar Macho Es que yo digo ¿Sacarán alguno? Vale Gilda Va a ser la que venga por ellos Vale Y por aquí A ver ¿Dónde están el resto? Cloud Está con lo de Edelgar Vale Cloud va a venir aquí A reventarse a estos Que con Seth Ahora debería avanzar O sea Ahí está Sigo haciendo de Fritz Vamos aquí Acabando con enemigos Rapiditos A la velocidad de Seth Vale Ojo Recordad Tenemos que hacer 1800 y llevamos 600 Nos faltan todavía 1200 kills Esto no es poco Vale Por aquí Caballero Sacra Vamos a hacer Vamos a ponernos Modo God Adiós Caballero Sacra Ya os lo digo Bien Pero nosotros seguimos Esto no nos vale Vamos a llegar a la zona del cofre Buena Marian Vale Más Caballeros Sacros Por aquí Vamos a por ellos Capitán de la base Fuera Vamos a bajar las defensas Venga Es buen despertar Chaval Es que está lleno de enemigos O sea Esto viene genial Ahí estamos Ojo Ojo que van a por el capitán De la base detrás Fijaos Lo locos que van Dejad a mi enemigo Ahí estamos Ya nos falta más de esto Yo creo que lo hemos conseguido bastante bien Vale Por aquí Con Cloud Vamos primero a acabar con los jinetes Y seguimos haciendo kills Ya sabéis Que ha pasado ahora Oh Fuego Vale Están usando ignición Vale Esto se hace daño Vale 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 Vamos aquí con Gilda A por los problemas Vale Aquí está el primero de ellos Ejecutor Vamos a venir a por las bases ¡No! ¿Qué delgarde? Una trampa Vale Hay que reunirnos con el delgarde Vale Esto está hecho Pero oye Vamos con Gilda A parar aquí a estos ¡Uey! Ahí está Ingrid Brand Galatea Típico Momento anime Poca broma Vale Por aquí Lo primero de todo La ejecutora Vamos a intentar Quitársela rápido con Gilda Vamos a por ella Sin parar Ya sabéis como va esto Lo bueno La clase Truan Lo que digo Con su velocidad Yo creo que puede Hacer frente rápido A este tipo de enemigos Aún así Ejecutoras y tal Pueden aguantar bastante A nuestras unidades Ahí está Muy bien Leoni lo ha hecho Like a god Y ahora venimos por aquí Tranquilamente Y nos preparamos Para lo que se venga Que está aquí ¿Vale? Ahí está En este caso Otra ejecutora Vamos a cubrir Bien nuestras bases Y nuestros esfuerzos Para proteger Y poder seguir avanzando bien Allá va Fuera Vale Este ya está Vale Cloud Vale ¿Cómo? ¿Cómo vamos? ¿Pero cómo hacemos esto? Vamos a ir Vamos a ir No hay problema No puedo dejarlo Aquí Vale Vamos a curanderos De la majestad Ahí está La buena estrategia Mientras los otros Están ahí En ofensiva total A base Así que no debería Tardar mucho Y Bylet Ya tiene la fortaleza De queríamos Bien Vamos a ver Vamos a ir Lo que yo sé Está dando la vuelta Más larga Así que vamos a ir Con Cloud Y aquí pues tenemos La primera zona Que hay que conquistar Vamos allá Con el combo Con Lizitea Que no quede ninguno Gente Ahí está Pumba A Leon Cloud está a tope O sea Cloud dice Edelgar Me toca salvarte a la vida Tranquila Vale Seguimos avanzando Hay que ir a por Edel Ahí está Ingrid Y están todos Así que lo primero Que vamos a hacer Es soltar aquí en medio Un ataque Para barrer un poquito Zona con estos dos Y a ver hasta Dónde llega el asedio Vamos allá Ojo Nos faltan todavía 800 Caos Vale Vamos a decirle adiós A Ingrid Adiós Adiós Fuera Ingrid ya está Vale Ingrid ya no es un problema Bien Ahora Vamos a venir por aquí Y vamos a seguir haciendo kills I'm sorry I have to fall back Show no mercy Excellent Continue defending the Emperor Gotcha There's no way through There she is Ignite the flames once more They will know how deeply our rage burns Uh, well It seems the enemy attacks them We won't be setting any more fires I'm in Well They were unlikely to fall for the same trick twice Time for our next plan Vale Aquí han aparecido más sueños, ¿no? Vale Pero están en el otro lado Vale, Cloud Necesitamos a Cloud Sorry Vamos a poner guardia Y esto lo Nos lo quitamos rápido Vale Aquí no me lo pienso ¡Fuera! Madre mía, chaval Es que es una manera de avanzar brutal, ¿eh? Y cómo mola Cómo encadena a Cloud El ataque con Lizitea O sea, está probablemente Lo más top que he visto en el juego, ¿eh? Vale, por aquí hay más Capitanes de la base Aquí tenemos un montón de soldaditos Eso es bueno Y divertido a la vez Vamos a por ellos Otro por aquí Vamos a marcar aquí al jinete pesado Que puede ser el que más nos aguante Ojo Llevamos 1100k O sea, hay que llegar a 1800 Nos faltan todavía 500, ¿eh? Poca broma Vamos allá Necesito enemigos No hay una zona donde podemos mandar Vale, Gilda tiene enemigos, ¿no? Y... A ver Baileth Que venga por este Y Seth no sé qué está haciendo ahí abajo Pero no tiene ningún sentido Vente para acá por lo menos Y acaba con estos Vale, estos ya están Vale, Edelgar Vámonos Aquí yo creo que va a haber Otra trampa, ¿eh? Poca broma De Due Madre mía Bueno, bueno, bueno Aquí están los cochos De Due Caballero acorazado La... El... El plan de estos es Sorprendernos con trampas Inboscadas Por lo veo Pero bueno De Due Ya también creo que se va fuera, ¿eh? Claude está diciendo Lo siento, De Due Pero no Ahí está Vale Derrota de Due Pues yo creo que lo hemos hecho Vale, por aquí enemigos Vale, De Due De Due se ha retirado Muy bien Venimos por aquí ¡Ojo! Spot con enemigos Vamos a por ellos Vale, Edelgar Está protegida Yo creo que ahora se viene Lo bueno, ¿no? Vale Ojo Dimitri Vale ¿Dónde está Seth? Vale Vale, hay que derrotar A Dimitri y a Rhea Vale, importante Por aquí estamos primero Con uno de ellos Con Dimitri Así que vamos al día Ya sabéis que aquí Nos pueden romper mucho La guardia Así que importante Por ejemplo Pilot puede venir Y hacer un ataque De estos grupales Y aquí es donde empezamos A hacer destrucción masiva De todo Todo el que venga aquí Va a recibir por lo lindo Eso os lo digo ya Vale Vale Ginete y sus aliados Vale, lo bueno es que aquí Tenemos a los enemigos Que nos faltaban Así que vamos a por ellos Hay que llegar a 1800 Hay que llegar a 1800 Nos faltan 200 No es mucho Y yo creo que con esto Vamos a poder hacer rápido Las kills Vamos allá Vale Seth, de ti también depende En este caso la victoria En rango ese De tiempo vamos bien Nos quedan 10 minutos O sea, no es problema el tiempo Vale, lo que sí que veo Es lo que digo Que hay que venir Y centrarnos en Reventarnos a todos los enemigos Que van a empezar a aparecer Atacando la fortaleza Aquí vemos un grupito Son dos grupos grandes Eh, poca broma Esperamos a que se reúna Y vamos a intentar Lo que digo Ejecutarlos fácilmente Vencerlos Hacer KO con ellos Y que esto pues No sea tan complicado Vale, este ya está Ojo Fijaos que en esta zona Ahora mismo Esto se ha llenado de enemigos Que vamos a poder rushear A ver cuánto nos queda Vale, nos quedan 100 solo Vale, pues vamos con Seth Vale Es que avanza muy lento El contador A ver Aquí solo está Dimitri ¿No? No Aquí solo nos queda Dimitri Y un par de soldaditos Pero bueno Esto ya son pocos Es que hay que hacer 100 Necesito hacer caos Gente Necesito caos Vamos allá con Esto no lo aguantas Dimitri Lo siento Pero esto no lo aguantas Mirate ahí su arma Y todo bro Es que está top Lo ha aguantado eh Lo ha aguantado Dimitri Te saludo Gana nivel Oye Es Cloud No son ataques patéticos Bro Vamos Licitea Apóyanos Suídate Dimitri Ya estás Vale Dimitri ya está fuera Vale Ahora Va Importante Vamos a mandar estas unidades Aquí por ejemplo A zonas en las que veamos Que hay spots Para quitarnoslos Vale Aquí por ejemplo hay un enemigo Pues vamos a ello Cambiamos a Seth Vale Vale Aquí hay enemigos El tema es que tenemos que llegar a A ver Yo creo que ya lo tenemos No Nos faltan 60 enemigos Tío que rabia Y aquí está Rhea Aquí aparece Rhea Me siguen faltando Lo que digo 60 enemigos Bros Ala Lo que nos ha dicho Vale Aquí se lo queda Rhea Vale Pero hay enemigos Entonces vamos a intentar A ver si hay suerte Y conseguimos vencer Esos 60 enemigos Que nos pedía el juego Vale Ya está ¿No? Vale Rhea Lo siento Mola bastante La dificultad Que tiene este stage En cuanto para conseguir El rango ese No para completarlos Pero ahí vamos Ojo que ha aguantado Está ahí On fire Rhea He fallado Adios No la he enganchado Es lo bueno He hecho muy bien todo Pero no he enganchado a Rhea Ahí está Adios Vamos Vamos a ver Con el combo este Yo creo que me la quito ya Ahí está Tiene muchísima vida Pero ya está Y misión completada El fin De la iglesia de Seiros Vaya De la iglesia de Seiros De la iglesia de Seiros Y ahora se viene El monto del Tweet Plus Ok pues hemos completado En la batalla Aquí está Aquí está el misterio de Seiros Desbloqueado Y que puedo deciros Pues Gilda Sube un poquito de nivel Que viene bien Y nos dan Bastante dinero Deberían darnos 30.000 creo Vamos a ver Ahí está Subiendo 67 likes A vos Bueno 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 Esto ha sido Dominio de clases Gente Próximo capítulo Toca centrarse un poco En esto Vale por aquí Está todo conseguido Y coleccionista En este caso Ahí está Toma ya Toma tenemos el misterio De su Tunger Una de las cosas especiales Que dan trofeo Y 30.000 lo que digo No he calculado mal Vale aquí están Las amistades Y los puntos de prestigio Que hemos obtenido Wow Y ahora pues entiendo Que viene el final De este capítulo Que ya vale la pena Yo le doy una gran venta Sí Realmente hemos salvado tu piel Aunque estoy seguro Que nos hubiera preferido En tu venta En vez Debería realmente Debería tener El choc en el otro ¿Y qué es eso Debería decir Si todo lo que acabas Debería me Hubo un minuto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!